Cuán grande Dios, el Padre con Espíritu, poder oye león, poder oye león. Cuán grande Dios, canta y león. Cuán grande Dios, el Padre con Espíritu, poder oye león, poder oye león. Cuán grande Dios, canta y león. Cuán grande Dios, que todos lo verán. Cuán grande Dios, el esplendor de un rey. Vestido en majestad. Aleluya. El esplendor de un rey. Vestido en majestad. Cuán grande Dios, canta y león. Cuán grande Dios, canta y león. Y todos lo verán. Cuán grande Dios, canta y león. Aleluya. Cuán grande Dios, canta y león. Aleluya. Mi corazón La canción Cuadra de ti Cuadra de ti Mi corazón Reclora la canción Cuadra de ti Cuadra de ti Mi corazón Reclora la canción Cuadra de ti Mi corazón Cuadra de ti Mi corazón Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Aleluya Adorarte 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 Con todo Mi amor Adorarte 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 Y adorarte, y saltarte, con todo mi amor, y adorarte, y saltarte, con todo mi amor. Y adorarte, y saltarte, con todo mi amor, 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 y adorarte, 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 con todo mi amor, aleluya, 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 ale Se puede glorificar el Señor, aleluya. Y ha querido siempre levantarse y yo me he dado cuenta que cuando el Señor quiere derramar algo, yo siento que el Señor va a derramar algo, siempre el enemigo se levanta, aleluya. Y yo siento como que hay una malicia, hay algo, aleluya. Y vamos a elevar un clamor, aleluya, al cielo, para que el Señor derrame. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje, Cristo manda a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje, Cristo manda a su pueblo a prepararse. Esto viene pronto, viene por su iglesia, y el que no es delito simplemente se quedará. Esto viene pronto, viene por su iglesia, y el que no es delito simplemente se quedará. Suena la toqueta en la iglesia va a deslater, comanda a su pueblo a prepararse Suena la toqueta en la iglesia va a deslater, comanda a su pueblo a prepararse El hombre pronto viene por su iglesia, el que no esté listo siempre vende y se quedará El hombre pronto viene por su iglesia, el hombre que viene por su iglesia se quedará Suena la toqueta en la iglesia va a deslater, comanda a su pueblo a prepararse Suena la toqueta en la iglesia va a deslater, comanda a su pueblo a prepararse El hombre pronto viene por su iglesia, el que no esté listo siempre vende y se quedará El hombre pronto viene por su iglesia, el que no esté listo siempre vende y se quedará Una atomica la instaba de jame, disco banda su pueblo a prepararte Una atomica la instaba de jame, disco banda su pueblo a prepararte Si fue bien pronto que la constitución el corazón del disco simplemente se quedará Si fue bien pronto que la constitución el corazón del disco simplemente se quedará Ay, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Ay, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Esta hora de Dios, para que lo partí, y si lo tengo por el centro afuera Tiene que ir, esta hora de Dios, para que lo partí Y si lo tengo por el centro afuera, se tiene que ir Fuera, sateléjim, fuera, sateléjim Ay, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Ay, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Es ahora que Dios nadie lo puede ir, si los amores entran fuera, se tiene que ir. Fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir. ¡Aleluya! Fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir. Fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir. Fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir. El Espíritu de Dios quiere caer, cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí. Es ahora que Dios nadie lo puede ir, si los amores entran fuera, se tiene que ir. Es ahora que Dios nadie lo puede ir, si los amores entran fuera, se tiene que ir. Fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir. Fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir. Fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir. Fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir, fuera, se tiene que ir. Fuera, se tiene que ir, 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 fuera, se tiene que ir. Que se lo alaban, que se lo alaban Satanás ha tenido que tener la alabanza de un pueblo poderoso Pero mi hermano, si tú sigues alabando, se enterará el poder de Dios Pero mi hermano, si tú sigues alabando, se enterará el poder de Dios Levanta la mano, que alaba, levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano, que alaba Dios Levanta la mano, que alaba, levanta la mano Levanta la mano, que alaba, levanta la mano Levanta la mano, que alaba Dios 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 ¡Hoy con fuerza Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!